1A Estudio, Keper Este verano está pa' irnos donde quieras Quítate la ropa y saca tu manguera Este verano está pa' irnos donde quieras Quítate la ropa y saca tu manguera Ya estoy mojado, 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 mojado Padre con la cuella Ya estoy mojado, mojado, mojado Y no he entrado a la piscina Ya estoy mojado, mojado, mojado Échame agua que me quemo Yo estoy mojado, yo estoy mojado Yo estoy mojado a todo lo que está sudado Yo estoy mojado, yo estoy mojado Yo estoy mojado a todo lo que está sudado Me soy quemando, ay qué calor Vámonos pa' la playa o pa' la horizon Saca tu manguera o llama a los bomberos No me hable de ropa, esto está pa' andar en cuerpo Pa' andar en cuerpo Pa' andar en cuerpo No me hable de ropa, esto está pa' andar en cuerpo Este verano está pa' ir, no donde quiera Quítate la ropa y saca tu manguera Este verano está pa' ir, no donde quiera Quítate la ropa y saca tu manguera Ya estoy mojado, 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 mojado Padre con la cuella Ya estoy mojado, mojado, mojado Yo estoy mojado, yo estoy mojado a todo lo que está sudado Con este calor se necesita un buen traje de baño Unos lentes y una gran manguera Échame agua que me quemo Y una gran manguera Échame agua que me quemo Y una gran manguera Échame agua que me quemo Y una gran manguera Este verano está pa' ir, no donde quiera Quítate la ropa y saca tu manguera Este verano está pa' ir, no donde quiera Quítate la ropa y saca tu manguera Ya estoy mojado, 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 mojado Padre con la cuella Ya estoy mojado, 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 mojado Y no he estado a la piscina Ya estoy mojado, 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 mojado Échame agua que me quemo Que estoy mojado, 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 mojado Yo estoy mojado, todo lo que está sudado Yo estoy mojado, yo estoy mojado Yo estoy mojado, todo lo que está sudado La delfila más pera con este calor Chori, uno a estudio Gnostic, cuente Soto Flow Music Mala JP Promotion Edgen Eury El Chico Lindo DJ Yao Los DNI Mister Fox Enfermo Musicales Ya estoy mojado, 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 mojado Ya estoy mojado, 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 mojado Ya estoy mojado, 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 mojado Ya estoy mojado, 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 mojado